Chiquilosa Chiquilosa Y a la caminar Caminar Quien me ha querido una diosa Alejandro va En el autor de una noche Romántica Mis aullidos Son el llamado Yo quiero un lobo Domesticado De fin he encontrado un remedio infalible Que borra del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tele y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre Voracito apenas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos Una lobo En el armario Tiene ganas De salir Deja que se Toma el barrio Antes de irte A dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena Como una fruta Da consejos Los escucha Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos También llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos, ni vivos, ni niños Ricos, yo sé lo que quiero Pensarla muy bien y portarme muy mal En los brazos del buen caballero Una lobo En el armario Tiene ganas De salir Deja que se Toma el barrio Antes de irte A dormir Ando sin casa y la una La loba en celo saluda a la luna Dudas en andar por la calle O entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Pobre del desprevenido Que no se esperaba una vez Si, si, no, ya, ay, ah, ya Si, si, no, ya, ay, ah, ya Esa loca es especial Mirala caminar, caminar Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Atomy Chau 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 Gracias.